y de regreso estamos con el consumidor y con su cocina saludable en el día de hoy con nuestra chef Mahone Sarraf de Toribio, ¿puedo? ¿no te calienta? no, está bien, ¿hoy cómo está? ¿cómo te sientes? bien señores, en el día de hoy tenemos lingüini lingüini con con pollo lingüini con pollo y y vegetales yo quise avanzar y puse a hervir los lingüini porque como tú siempre me atacas con el tiempo yo no te ataco y lo que pasa es que tú sabes que este tiempo es limitado y Rosana me mira como a los ojos y me paso de la hora entonces déjame yo entonces avanzar ok, entonces ¿qué tiempo tú pones los lingüini? 10 minutos por 10 minutos sí, el agua hirviendo se pone un poquito de aceite y se le pone la pasta ok eso para que quede al dente al dente que quede lo mismo que al diente al dente entonces en lo que la pasta ya está lista yo avance también un poquito con la pechuga de pollo le eche un poquito de ajo sal y pimienta y ahora le echo un poquito de aceite verde para que no se pegue en la plancha ah, porque va a la plancha sí ahí está usted decía que los muchachos aquí están están contentos contigo porque tú has traído carnes en tus dos en tus dos primeras ediciones yo le comentaba que para la próxima viene tallota ¿verdad que sí? un pastelón de tallota y berenjena pero no podemos traer ¿eh? tallota después de la angosta después de la angosta no caemos después de la angosta señores pónganme ahí el teléfono en pantalla para yo regalar mis cintillos ¿te gustó mis cintillos? pero póntelo a ver no, no ¿cómo que me lo ponga? a ver cómo se queda no le hagas correr estos tigres no le hagas correr estos tigres no le hagas correr estos tigres ¿cómo que me lo ponga? un señor casado no importa no importa vamos a ver entonces ahí está la pechuga de pollo sí debemos esperar que se le marquen las rayitas del grill para que quede más bonito una pregunta ¿se puede hacer esto con carne? ¿con otro tipo de carne? bueno según la historia de la pasta el lingüini combina mejor con pescados y maripos ok pero aquí en República Dominicana ya hacemos una dominicanada sí lo podemos combinar con carne con pollo con lo que sea yo creo que ya esto está lo vamos a vamos a escurrirlo para sacarlo vamos a apagarlo y vamos a escurrirlo sí pero primero vamos a hacer el a mezclar los vegetales esto es aceite verde aceite verde le ponemos un poquito de aceite verde la cebolla vamos a irnos a poner los ingredientes en pantalla para que la gente pueda conocer ¿no? cuál es qué usamos en el día de hoy tenemos una llamada buenos días buenos días hola 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 ¿cuál es su nombre? María Isabel ¿cuál? María Isabel María Isabel ¿cuántos años tú tienes mi amor? diez diez añitos ay pero qué chulo estás pasaste a quinto sí no a sexto a sexto ah pero tú estás muy adelantadita bueno ¿y qué colilla tú estás? el momo Angelicepe ok muy bien bueno mi amor ¿te gustó mi chertillo? sí ¿te gustó? ¿tá bonito ¿verdad que sí? sí ¿te lo vas a poner? sí ¿tú me lo prometes? sí ¿te va a tirar una foto con él y me la va a mandar? sí ah pero una mollita muy afirmativa sí sí qué bueno mi amor pues entonces mira pásalo a buscar por aquí dile a tu mamá que lo pase a buscar quedarte en línea para que pasen a buscar esto oye mi amor espero que lo disfrutes y las vacaciones ¿qué vas a hacer? ¿qué estás haciendo en tus vacaciones? viéndote a ti ahí no 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 vamos vamos te amo te amo te amo tú eres una niña inteligente yo sabía yo sabía tú eres la que es inteligente mi amor gracias por verme y ahí está tu regalito pásalo a buscar por aquí quédate en línea para que tu mamá o tu papá o algún adulto de tu familia lo pase a buscar por aquí muchísimas gracias tú eres una niña inteligente muy bien Dios mío ella dice viéndote a ti qué bien vamos a ver qué es qué estamos escurriendo la pasta escurriendo la pasta sí vamos a dejarlo dónde habrá quedado el colador aquel que se utilizaba antes porque miren los escurridores de ahora señores miren estos escurridores antes era un colador que se usaba una chulería de fuera ahí están los ingredientes del plato del día de hoy una pechuga de pollo 250 gramos de lingüini 50 gramos de tomate tipo uva o cherry 25 gramos de alcaparra digo 25 gramos de alcaparra 20 gramos de aceitunas negras una cebolla blanca un paquete de rúgula fresca media taza de vino blanco 4 gramos de aceite verde sal y pimienta al gusto señor hoy es el día que yo veo yo tengo unos días que no veo hoy yo veo ahí está qué echaste mejor que echaste las aceitunas negras las aceitunas negras las alcaparas las mini salcaparas o los capers porque si van al supermercado a comprarlo no lo van a encontrar como alcaparas sino como capers son estas chiquitas sácate una una chiquitita esa es la miren la a ver si se puede percibir es una alcaparrita mini alcaparra una mini alcaparra ahí está muy bien entonces debemos esperar que la cebolla se aclara un poquito ¿te quito esto de aquí? sí ¿tiene miel? no, no no vaya yo a quemar ¡ah! miren este a favor agárrala por abajo le echamos el vino este es vino vino blanco vino blanco se puede cambiar por otra cosa por otro vino un grugalito blanco ¿no? valga la cuña no ¿eh? eh bueno huele un toquecito un toquecito un toquecito un cucharón de vino un pote de vino blanco vamos a echarle un poquito de sal sal al gusto sí al gusto ok un poquito de pimienta de pimienta señores eso se ve muy bonito eso eso se ve está muy lindo mami ¿cómo te está yendo? ¿qué tal la experiencia en la televisión? este debut bien bien ¿tú pensabas que era más difícil? no es tan difícil no es tan difícil lo que pasa es que y a lo diario para que tú veas león no diario no diario no es fácil señores pero es un gran placer de verdad para nosotros vamos a hacer una pausa señores cuando regresemos seguimos aquí cocinando como en casa regresamos ese es el nombre de la sesión tengo que cambiarle regresamos ahora bien estamos de regreso con la cocina como en casa cocina como en casa sí porque Alejandro cocina saludable de Alejandro cocina como en casa y con maones ¿qué vas a hacer ahora? sacarte la pechuga sacé la pechuga la voy a cortar en trocitos ya para montar el el plato mire mire como quedó ponme aquí el sartén mire que que olorido se ve eso es un plato de verano es de verano sí para que la mujer obviamente es un plato fuerte sí puede ser como cena también pero es un plato que lo pueden hacer sin tener que coger mucho calor en la cocina con estos calores que hay excelentes vamos a servir y es fácil ese plato yo solo lo puedo hacer yo ¿te gustaría que yo te hiciera ese plato en la casa? ajá tú mira tú empiezas tú no empiezas al final yo le él ha hecho recetas y dice te lo voy a hacer el sábado cuando yo le pregunto el sábado mañana y así sucesivamente ah bueno y este pleito conmigo pero tú viste la televisión a acabar ¿me fue? no ya aprendió a prender oh pero después que se aprendió a prender la estufa yo esa es parte de mi trabajo señor prender la estufa yo ah quien fría en la casa no lo diga espera se me fue la mano ahí no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo mire que linda atacando eso maoni entonces es tu servicio una libra fue de lengüini que tu pusiste media libra media libra esto da para cuantas personas para dos depende depende si son muy grotones si depende si es para las nanas eso no da eso no da no eso no da no da no da hay que poner hay que poner como tres libras de eso de lengüini para empezar señores pero miren que esto que chulo que le echaste al final un poquito de queso parmesano parmesano y un poquito de perejil perejil para darle un chín de color ahí está señores ponganme los teléfonos en pantalla porque vamos a comentar a ver que les pareció la receta del día de hoy y si tienen alguna pregunta para nuestra chef en el día de hoy con respecto al plato nada personal ahorita les preguntan cosas de uno es un medio de comunicación que hay que cuidarlo tú y esto que es ahí se me olvidó que es eso la rúgula pero lo podemos echar en este chiquito ahí está se me olvidó la rúgula que es la rúgula bueno es una hierba que se puede usar como ensaladas igual en alimentos así como lo que yo estoy haciendo en pastas ok estaba intentando de la espera voy a pitar miren que estilo para cortar para picar la carne ya ya espérate di que que ya pues ya está cortada espérate espérate no para que la gente quiera miren que estilo miren que estilo agarro este cuchillo está como goto a ver tenemos una llamada buenos días hola Pablo ah hola aló yo le moría por hablar contigo ah pero espérate yo no quiero que tú te mueras cuéntame como tú estás bien cuál es tu nombre Abigail Abigail ajá cuéntame Abigail de dónde nos hablas de Atomayor de Atomayor qué tal cómo está Atomayor está lloviendo por allá bien te veo todos los días ajá y qué es lo que más te gusta del programa eh Clarisa todo 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 a la rifa a la rifa ah Clarisa no te rifamos poco todo la cocina los comentarios todo qué bueno qué bueno qué te pareció la comida de hoy bonita viste mi esposa qué linda es ajá ella supo buscar ella ella supo buscar oye y cuando están haciendo rifa yo nunca puedo comunicarla contigo cómo fue que cuando hacemos rifa no te puedo comunicar sí mi amor así es verdad es que los teléfonos se congestionan en ese día pero de verdad para la próxima rifa llama que trataremos de tomar tu llamada oíste ok un abrazo cuídate mucho viste pero es verdad que eligió bien no eligió bien no eligió bien quién espérate quién eligió mejor tú o yo que ella tuvo misericordia no 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 él eligió bien pero pero díle qué fue lo que más te gustó de mí cuando tú me viste todo señores jacob es la envidia que lo corrobé señores miren seguimos no eso es ya vamos a hacer es un retoque para que sigan vamos a ver si le sigo otra llamada ahí están los teléfonos en pantalla señores para que compartan con nosotros este día y esta es la idea de que tengamos una sesión también relajada y que podamos sentirnos en casa podamos sentirnos a gusto podamos sentirnos en familia que es lo más importante yo no sé porque yo no había pensado traerte antes al programa es difícil cuenta el plato que hemos tenido para que te venga no es fácil señores pero nada ahí está la rúgula que te faltó la rúgula si la estoy haciendo con un poquito más de rúgula de rúgula que sabor le da nada a que sabe la rúgula soy mixto a nada esto solamente huele que es lo que le hace a la rúgula le da un toque diferente igual que la esto es hierba esto es una hierba si pero igual que la albahaca ay si tiene un sabor si 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 miralo ahí al final es verdad ya entiendo los chivos si ya comprendo el tema de los chivos el por qué los chivos comen mira que bien a otro chivo pero mira y por qué tú no mandas eso a la casa tú vienes a hacer recetas buenas aquí y en la casa no ella cocina buena pero mira que da un poquito más mira tiene como un picantico al final si le da un toquecito diferente a la pasta especialmente a la pasta y esta se puede utilizar otro se puede utilizar otro tipo de pasta además del nigüino claro si se puede utilizar otro tipo de pasta espagueti espagueti con coditos se hace eso también con coditos si se hace pero si tú lo sirves se va a abrir en el plato no queda un poquito ah ya 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 porque el codito hace mucho usted tiene mucho que no come coditos decía que el codito era el camarón del pobre ¿verdad? dice es el camarón del pobre mira a ver si no todavía no está no está todavía y como tú sabes que está cuando ya estaba un poquito doradita bueno tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días Pablo hola ¿cómo está usted? bien gracias adelante ¿cuál es el camarón? déjame decirte Pablo que tu programa es sabroso sabroso por tu forma de ser sabroso por tus segmentos sabroso por todas tus personas que tú llevas a tu programa es excepcional este plato este plato sería exitoso en el día de hoy yo felicito a la a la chef en este día y decirle que siga adelante que hay muchas personas que aún todavía no saben cocinar y a través de tu programa pues aprendemos a cocinar aprendemos a tratar nuestra familia aprendemos a cuidar nuestra salud y todas esas cosas así es que yo te felicito de antemano y te doy la mejor de las felicitaciones muchísimas gracias ¿no? eso es lo que lo dijo todo muchísimas gracias por sus palabras muchísimas gracias le agradecemos muchísimo y lo de sabroso mi esposa también lo comparte ¿no? que el programa es sabroso igual que yo ¿eh? claro muy fresco que bien señores de verdad que agradezco muchísimo su palabra y todos los televidentes siempre que nos llaman y nos comentan en la calle hay que tomar agua ¿quieres agua maones? agua planeta azul nosotros recomendamos llega a todas las partes necesarias del cuerpo combina diferentes procesos de purificación para tener un producto natural e ideal para su salud tome licenciada su agua gracias salud también recordar señores que arroz campos es el elegido por los dominicanos por su garantía por su calidad y por su gran sabor arroz campos es lo mejor de la naturaleza ¿y dónde compramos estos materiales maones? en supermercado nacional en supermercado nacional que es la gran diferencia así mismo señores frescura y calidad en los supermercados nacional muchísimas gracias acá vamos doña y ya nos podemos ir así es señores gracias por su atención pasen por el resto del día sigan con la programación de telesistemas sazonando bien a continuación con Rosano Valles gracias por su sintonía bye bye chao 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!